Música Estamos acá, mira, en calle Salvo, al ingreso de Villa Alegre, que se cruza, por cierto, con calle Manera. Estamos con el servicio de salud Bio Bio, con gente también del hospital de Mulchen, con su director, con personal de la autoridad sanitaria. Se está trabajando acá, principalmente en la toma de muestra, para hacer PCR y poder certificar, cierto, que se han encontrado contagios, o bien descartar contagios por coronavirus. Es una buena iniciativa, parte aquí en Mulchen, lo cual agradecemos, por cierto, que se haya tomado esa medida. ¿Y por qué en este sector? Porque en este sector, efectivamente, la autoridad sanitaria ha determinado que aquí hay un mapa de calor, es decir, se han generado varios casos en este sector, calle Manera, principalmente, calle Fierro, entre calle Salvo, y un poco más allá. Eso no quiere decir que en otros lugares de la comuna no hayan casos, al contrario, estamos viendo que aquí en Mulchen, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, han habido más de 300 casos, los cuales están distribuidos en distintos lugares de la comuna de Mulchen. Pero aquí, últimamente, se han generado o se han detectado varios contagios. Y en ese sentido, esta estrategia es muy buena, que le da la posibilidad a la gente de tomarse este examen voluntariamente, con personal adecuado, y posteriormente las muestras van a ser procesadas, y como te digo, para poder detectar contagios o bien para poder descartar. Ahora, nosotros esperamos de que esta sea una medida, como muchas más que se han tomado, de apoyo. Hay muchas medidas que también se señalan, pero que es importante que la comunidad en sí, nuestros habitantes, tomen conciencia, la familia en sí, porque no todo se puede controlar. No se pueden controlar las fiestas. Si hay 10 fiestas en un día, no se pueden controlar. No podemos ir a controlar fiestas a los campos. En fin, hay mucho que hacer por parte de la comunidad. Y por eso le queremos pedir a nuestra comunidad que nos ayude, que tomemos conciencia todos. Todos estamos expuestos a los contagios. Nadie puede decir aquí, yo no me voy a contagiar. Algunos se han contagiado, mañana serán otros, seremos otros, no lo sé. Pero todos los días, lamentablemente, mientras esta pandemia no pase, mientras no se encuentre una vacuna, cualquier medida que la comunidad tome de las que se han dado a conocer, siempre va a ser aplaudida, siempre va a ser una medida de prevención. Así que estamos conformes y contentos, como digo, de poder llevar a cabo esta estrategia, principalmente para la gente de este sector. También, por supuesto, llega gente de otros lugares. Este bus va a estar acá durante tres días y la idea es poder alcanzar a lo menos a tomar 450 muestras. Para esta actividad le llamamos BAC, que es la búsqueda activa de casos positivos de coronavirus que puedan existir de manera asintomática. Es una de las primeras actividades que se realiza en la provincia. Esto es un acuerdo de apoyo entre la Ceremia de Salud Vivo Vivo, entre el Servicio Vivo Vivo y el Hospital de Mulchen, en el cual se realizó un análisis de los casos que veníamos presentando altos en la comuna. Y se decidió tomar este sector como inicio para poder hacer una pesquisa activa. Eso es una búsqueda voluntaria de los distintos vecinos que quieran realizarse el examen de PCR, que la muestra se toma a través de tórula en la nariz. Y en este momento estamos ubicados en la calle Salvo, entre Manera y el acceso a Villa Alegre. Para los vecinos de este sector, calculamos una toma de muestras diaria promedio de 150 muestras. Esto va a estar por tres días. Esto va a ser hoy, mañana y el día lunes. Hora en horario hasta las 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!